¡Todo irá bien, colega! ¡Ve a buscar a Kali y a los demás! Los Skylanders de vida son más fuertes en esta zona. ¡Oh! ¡Riqueza escondida! ¡Ja! Tú también has logrado escapar, ¿eh, Skylander? Me llamo Prong, James Prong. Quería obstruir el surtidor de combustible para ralentizar la nave. Pero lo he pensado mejor y no me apetece sumergirme en líquido naranja. Y lo comprendes, ¿verdad? Lo haremos así. Yo me quedo aquí apoyándote y tú bloqueas el surtidor. Pero inténtanos salpicarme, ¿te parece? Para ejecutar esta misión necesitas un vehículo marino, Skylander. Si no tienes un vehículo marino, aquí cerca hay otra salida según los diagramas de la nave. Rápido y silencioso. Sí. Los vehículos de agua son más fuertes en este... Cyclotron, sufre daños. Iniciar protocolos de seguridad. Desplegar fuerzas de seguridad. Sí. Los vehículos de agua son más fuertes en este... El ciclotrón en peligro, evaluando daños totales. 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 Tengo lo que no han recibido daños críticos. ¡Anda! Acabas de aumentar tu rango de maestro del portal. Consigue polvos... ¡Buen trabajo, Skylander! ¡Sabía que eras el más indicado para la misión! ¡Deberías irte de aquí! ¡Antes de que manden a los guardias a investigar! ¡Sumérgete y escapa por la válvula de expulsión central! ¡Farén un bidet de escuchar por la válvula! ¡Aquí tegame irte de aquí! Utiliza esta el vida y tú como válvula de personalar con cumbres. ¡ ש м ¡Suscríbete! ¡Sigilo desde arriba! ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 ¿Pero eso qué es? Rápido y silencioso. ¡Este será nuestro secreto! ¡Eh, Skylander! ¡Eh, aquí! ¿Me ves? ¡Hola! Todo el mundo te ve, Flynn. Por favor, vuela normal. ¡Ah! Se pasa el día tirándome los trastos descaradamente. ¿Cómo iba a resistirse? No lo culpo. ¡Ah! Mantén el rumbo, Skylander. Nos encontraremos arriba. ¡Ah! ¿Pero esto qué es? ¡Ah! ¿No? ¿No? ¿A전? ¿No? ¿No? ¿ sutí? ¡Ah! ¿Apaspata de nuevo? ¡Ah! ¿Pero entonces no? ¿Qué everybody has notado en el primer? ¡Ah! ¿Qué te refiero? Appapá, si te refiero y me has jugado. ¡Ah! ¡No! ¡Anda te refiero! ¡Oh, no! ¡Te refiero! ¡Lo siento! ¡Oh! ¡Riqueza escondida! ¿Pero esto qué es? ¡Riqueza escondida! Un nivel más Móbelos de escape de los niveles 3 a 16 activados, iniciando la secuencia de despliegue ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!